Bien, señoras y señores, vamos a conversar ahora con la gente de Fuerza Independiente. Precisamente este es un movimiento que surge en el marco de esta campaña política. Nos acompaña Tito Arauz y también Andy Farrujia, que son, como diríamos, los dirigentes de este movimiento que ha surgido en estos momentos de actividad política. Gracias. Cuénteme, ¿qué es Fuerza Independiente? Encantado. Primero de todo, gracias por la invitación. Arranco hablando de quién soy yo, para que vean dónde sale Manuel Arauz, panameño, hijo de Tableña, de Chiricano. Estudio aquí en Panamá, en el Colegio Episcopal. Salgo a estudiar Economía y Finanzas con mucho esfuerzo a Estados Unidos. Regreso, una carrera corporativa de más de 25 años. Hace dos años atrás, 2007, perdón, 17, soy parte de este proceso de cambio que está pasando ahorita mismo y salgo de trabajar donde estaba. Todos tenemos un tema político interno y decidimos, después de mucho tiempo, amigos, conocidos, de estar quejándonos de la situación política y de lo que estaba pasando, decidimos hacer algo por Panamá. Decidimos armarnos y salir de la mesa de confort, de la parte de atrás, y hacer algo. ¿Usted no es miembro de ningún partido político? A mis 52 años nunca he pertenecido a un partido político, no lo soy y no creo que lo vaya a ser. Somos unos independientes. Se crea este movimiento que se llama Fuerza Independiente, hay una estructura, comité ejecutivo, comisiones de trabajo, y comenzamos a trabajar, comenzamos a armar un plan, un plan de negocio, que es lo que sabemos hacer. Somos 12 empresarios liderizando el comité ejecutivo. Se arma la estructura, se hace una evaluación de los candidatos. Después de hacer nuestra evaluación, se toma la decisión de que la terna, la persona, el individuo, se llama Nito Cortizo. Decidimos como grupo que íbamos a apoyar a esta candidatura de Nito Cortizo. Nos acercamos a Nito Cortizo y le decimos, Nito, aquí hay una estructura de unos panameños que quieren apoyarte. Después de eso aparece Gaby Carrizo como el candidato a la vicepresidencia, que fue para nosotros un plus. Nos sentamos con ellos diciembre 10. Nito y Gaby y el equipo de nosotros le presentamos a Nito nuestra propuesta. Y la propuesta indicaba, esta es la estructura, esta es la forma que vamos a trabajar, estas son las mediciones, lo vamos a hacer de esta forma. O sea, no fue que Nito se acerque a ustedes para pedirle el apoyo, sino que ustedes... No, señor. A lo contrario, nosotros fuimos, después de hacer la evaluación, tocamos la puerta, Nito, queremos presentarte. Dos semanas para que el señor nos atendiera, hicimos una reunión, le presentamos y Nito salió contento y dijo, me gusta la estructura, me gusta la formalidad, me gusta cómo lo van a hacer. Diciembre 10 fue esta reunión. Después, esto arranca en agosto, diciembre 10 fue la reunión. En ese momento teníamos, me acuerdo los números, 1.680 personas inscritas con cédula en mano en este movimiento que se llama Fuerza Independiente. En enero 15, 16, perdón, hacemos una reunión formal con Nito, donde hacemos un endorsement, uniendo fuerzas de Nito Cortizo con Fuerza Independiente. Se une y se define la fuerza de los independientes. Ya arrancamos formalmente. Ahí es donde Sammy y Sandra también anuncian que ellos van a apoyar a Nito Cortizo a través de Fuerza Independiente. Mira que te he dicho, no tenemos nada que ver con el PRD, ni con los partidos políticos, por eso te menciono, el grupo de nosotros, ninguno es político, nada con política. Hoy te cuento que somos 500 personas a nivel nacional, en todas las provincias, trabajando por esta causa. Somos 125.000 personas que ya se han inscrito dentro de este movimiento con una cédula y con un número de teléfono. O sea, no son personas que no existen, son personas que vamos a traquear y que hablamos con ellos prácticamente toda la semana y que son parte del equipo, son parte del movimiento. No hemos terminado, ese no es nuestro tope, pero el mensaje es, aquí está, de esos 1.4 millones de panameños que somos independientes, hoy en día te puedo decir que nosotros ya estamos tocando al 10% de ese 1.4, a través de estos 125.000 personas. Todas las semanas que tenemos reuniones prácticamente a diario, tres o cuatro semanas a nivel nacional, se nos están uniendo 30, 40% adicional semana por semana. O sea, el movimiento está creciendo de una forma orgánica y es porque están alineados con la visión de Nito y la visión de Gaby. Esa es parte de quiénes somos en Fuerza Independiente. Andy Farruquia, ¿qué están planteándole ustedes como condición de respaldo al candidato Laurentino Cortizo? Fundamentalmente, el cumplimiento completo de sus promesas de campaña. El apoyo que le damos no es un apoyo incondicional. No es una página en blanco. No es un cheque en blanco. Efectivamente, es un apoyo concreto, con un número importante de personas reales que forman parte del movimiento, afiliadas al movimiento, interesados en que el país realmente salga de la situación en la que estamos. Nuestro apoyo específico, después de haber hecho el análisis completo de las propuestas, va directamente a Laurentino Nito Cortizo por su capacidad, por su trayectoria, por sus valores. En el momento en que tenemos que tomar la decisión, todavía no había planes de gobierno. Como te comentó, Tito, nosotros somos personas de negocio y no hay una proyección o un plan de negocio que se vea mal. Nadie arranca un plan de negocio que se vea mal. De suerte que, traído eso a la parte política, el plan de gobierno de todos los candidatos realmente va a ser simpático. Van a decirnos las cosas que necesitamos escuchar. La diferencia del plan de gobierno de Nito Cortizo es que viene avalado por un trabajo de alrededor de 7 u 8 meses, con 52 mesas de trabajo, alrededor de 1.200 personas que forman parte de gremios, que son profesionales en áreas específicas, que le dan, digamos, las bases robustas para que luego el candidato pueda presentar un plan de gobierno, como en efecto se hizo hace unos días, que sea realmente viable. Antes de eso, tenemos que evaluar quién es la persona. Y es allí donde apostamos y le hicimos ese endoso, hace 7 u 8 meses, sin siquiera tener el plan de gobierno, porque, de vuelta, no hay plan de gobierno malo. Ninguno va a salirnos a decir que roba o que es corrupto, en lo absoluto. Pero a quién le creemos, y nosotros le creemos a Nito Cortizo, porque su propuesta va en función de su compromiso. Es una persona que cumple con su palabra, es una persona que no promete lo que no puede cumplir. Y tiene un dicho que me gusta mucho, dice, yo prefiero una verdad amarga que una mentira dulce. Entonces le hemos apostado al carácter del candidato por su trayectoria, por su ejecutoria, y no por lo que dice, sino por lo que ha hecho durante todos estos años. Sí, Arauz, si Nito no cumple con lo que está estructurado en ese proyecto de gobierno, ¿cuál será el papel de ustedes? ¿Guardar silencio, seguir apoyándolo, o salir a denunciar lo que ustedes consideran no se está cumpliendo o que se ha ido por otro camino? Mira, siguiendo la línea de Andy, parte de lo que nosotros acordamos con Nito fue, escúchanos, uno, y dos, déjanos hacerte unas recomendaciones de las cosas que creo que tienes que hacer. Es más, estas recomendaciones que hicimos, 69 puntos que le entregamos ya a Gaby Carrizo hace dos días atrás en una conferencia de prensa, un documento, ya están incluidos dentro del plan de gobierno, uno. Dos, a nosotros decirles que nos escuche, es, vamos a ser vigilantes de que lo que nosotros te estamos presentando se cumpla. Es más, dentro de la conferencia de prensa y del documento presentamos que vamos a crear unas comisiones externas, que no van a ser fuerzas independientes, van a ser comisiones que vamos a aprobar ambas entidades para que le den seguimientos al plan de gobierno. Vamos a ser vigilantes y vamos a ser tajantes que las cosas se tienen que cumplir. ¿Cómo lo acordamos? Cero corrupción, las cosas transparentes, todo lo que ha dicho Nito Cortizo, que vas a hacer, que vas a cumplir, nosotros como Fuerza Independiente vamos a estar atrás vigilando de que esto se cumpla. La estructura va a ser así, lo acordamos, es parte de los compromisos que hemos hecho, vinimos a quedarnos, o sea, el movimiento Fuerza Independiente, estamos alineados con eso, como te mencioné ahorita, esos 1.4 millones de independientes que existen en Panamá. Entonces, vamos a velar por ellos, vamos a ser la voz de ellos y a través, lo vamos a hacer a través del grupo de nosotros, directamente con el gobierno, si gana Nito Cortizo, que es lo que estamos esperando. Ok, cierro con una interrogante, no sé cuál de los dos. Andy, ¿les preocupa lo que está pasando en el país en este momento que los ha llevado a ustedes a salir de su zona de confort en sus empresas para meterse en temas políticos? Absolutamente, lo que está pasando hoy día es inaceptable. La situación económica y social que hemos tenido en los últimos 10 años es insostenible. Es mandatorio que, como parte de nuestra responsabilidad ciudadana, tengamos la capacidad de aportar a la sociedad nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestros talentos, porque realmente el ciudadano común, el ciudadano de a pie, estamos no solo indignados, sino hastiados de la clase política, del incumplimiento de sus promesas, del despilfarro de los recursos, de la manera en como se burlan del pueblo. Entonces, nosotros realmente, al ver esta situación, creo que es una responsabilidad ciudadana. Salimos de esa zona de confort y de dejar de quejarnos a través de las redes sociales y tenemos realmente un plan de acción. Y hemos venido a aportar y nos sentimos muy cómodos con nuestro candidato porque es el candidato más capaz, más comprometido con este país. Sentimos que tiene una propuesta y tiene realmente las ganas de transformar, las ganas de cambiar este país. Lo viene haciendo desde hace muchísimos años, desde sus bases. Es el único candidato en la historia republicana que no es ni el presidente ni el secretario general de su partido. No forma parte de la directiva y es un militante más de un partido, cuestionado como todos, porque obviamente hay 15 corsarios allí, pero tienen medio millón de personas serias, decentes, que están interesadas en cambiar el país. Pero creemos que él es la persona correcta porque el país no merece y no aguanta improvisaciones. No podemos dejarnos llevar por caras lindas, por promesas que no tienen sustento. Realmente cuando analizamos los equipos de trabajo que presentan las estructuras, que presentan estos candidatos, lo que nosotros vemos en Nito Cortizo no satisface completamente. La gente, el grupo de trabajo, la gente que ha trabajado con él, el plan de gobierno, es gente de primera línea, gente con todas las capacidades profesionales y académicas para llevar a este país al mejor rumbo. No aguantamos improvisaciones. Necesitamos al mejor equipo de trabajo para sacar al país de la situación económica en la que nos encontramos, de los problemas sociales, de la falta de medicamento, de la falta de seguridad. Y Nito Cortizo tiene un plan para llevarlo a cabo, un plan consistente, un plan viable y un plan robusto, con un equipo de trabajo capaz. Bueno, muchísimas gracias, Farrujia y Arauz, líderes de este movimiento que ha surgido, denominado Fuerza Independiente, en apoyo al candidato laurentino Nito Cortizo. Déjame, si quieres, Álvaro, el cierre. 1.4 millones de panameños son independientes en este momento en la oferta electoral. Hay un movimiento que se llama Fuerza Independiente que está con las puertas abiertas a aceptar a cualquiera persona que quiera unirse a trabajar al movimiento o unirse a apoyar al candidato Nito Cortizo. Nuestras redes sociales, Fuerza Independiente, PTY, tenemos una estructura, tenemos una organización, somos más de 500 personas, estamos en la fase final, como dice el candidato, a partir del 8 de abril ya nuestro chip cambia y sencillamente nos vamos a ver cómo vamos a movilizar a todo el mundo de donde están a las urnas para votar. Ese es nuestro próximo paso. Pero puertas abiertas a todo el mundo, esperamos que se unan con nosotros, ya somos 10% del total de los independientes y nos falta mucho más, nos faltan manos para ayudar. Gracias.